Un techo de taller de arte. La caída de la facultad se vino abajo. Ahora que estaba trabajando en mantenimiento, limpieza sus techos, primero con una pierna rota. Está rota la pierna, el hombro. Yo no tuve mayor reacción que tirarme el piso y después me dio cuenta que el señor está acostado, pues tirado. Italo Flores tiene 18 años y estudia en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy salió de su casa como todos los días para estudiar, sin imaginar lo que le ocurriría. O sea, la persona cayó encima de ti. O sea, no lo vi porque el tipo estaba arriba del techo. Solo vi el techo que se me cayó encima y después me dio cuenta que el señor está acostado, pues tirado. Dejándose. A las 10 y media de la mañana, mientras Italo estaba en su clase de modelado, sintió que el techo de su aula se descaraba, pero no le tomó mucha importancia, pues sabía que unos trabajadores estaban pintándolo. En un momento se desplomó y no tuvimos, o sea, yo no tuve mayor reacción que tirarme el piso y bueno, ahí justo me agarró el pedazo de techo, ¿no? Cuando estaba parado, me caí y me moví al toque, pero no quedé aplastado y me cayó también la pierna. Pero el accidente se pudo evitar. Los compañeros de Italo decidieron hoy retomar su pedido para renovar la Facultad de Artes. ¡Nueva Facultad! ¡Nueva Facultad! ¡Nueva Proceso! ¡Nueva Proceso! Este local es provisional desde hace 40 años, cuando la universidad se empezó a mudar a Pando. Desde ese momento, los alumnos de Artes reclamaron un local definitivo. Estamos haciendo ahorita ese reclamo porque ese material, además de que es viejo, tiene más de 20 años, es un material altamente cancerígeno. Un pedazo de este techo de huesbesto le cayó en la cabeza, en la pierna y en el tobillo de Italo. ¿Cuál es una servida que tiene? Bueno, el tobillo, acá tiene un chinchón que se me desinflamó bastante y bueno, acá, un corte por acá. ¿Has tenido pequeños cortes? Sí, efectivamente, no ha sido muchos cortes, más que sea conducción. O sea, me ha quedado la pierna y el tobillo, pero el tobillo no me pago. ¿Te han puesto alguna venda algo? No, se me han puesto hielo. Pero no solo cayó el techo, también cayó el obrero que estaba pintándolo. Francisco Campos se capturó la pierna y el brazo y fue conducido al hospital Casimiro Ulloa porque no tenía seguro. Además, la alumna Satomi Azui tuvo un pequeño corte en la mano. ¿Me están pintando los techos? ¿En hora de clases? En hora de clases, con nosotros adentro y ahora el techo se dio. Ha estado cayendo el asbesto, el techo seguido y el trabajador se había venido abajo. Acá yo decía, hoy día como tú no estás haciendo moldes, tú no estás usada afuera. Sí, me da mal. Si tú no querés hacer moldes, caía en cierta la gente. El padre de Ítalo, Edgar Flores, se enteró del accidente de su hijo no por las autoridades de la universidad, sino por la prensa recién tres horas después. No es la manera de tratar ni a los padres, ni a los alumnos, ni a la comunión universitaria. Yo soy exalumno de esta casa, podría ser que tenga un rasguño simplemente, pero aún a un rasguño tendremos todo el derecho los padres y los alumnos y toda la comunidad universitaria a saber cómo ha sucedido, por qué y qué cosas es lo que se va a hacer al respecto. Y hasta ahorita nadie de la universidad dice formalmente nada. La única persona que vio la cara fue el administrador de la Facultad de Arte, Jaime Peña. Queremos ver si está bien el joven que se ha herido, nada más. Sí, aparentemente está bien, nos vamos a llevar a que le haga un... Exactamente, ¿saben dónde se ha golpeado él? Tiene dos condiciones en la cabeza. Recién a las cuatro y media de la tarde, Ítalo fue conducido a la clínica Estela Maris en un auto particular. La indignación del padre era evidente. Oye, yo soy el padre. Usted tiene que darme más explicaciones de la que me está dando. En primer lugar, ni siquiera sé quién es usted. ¿Usted quién es? ¿Me hablo con usted? Jaime Peña. ¿Qué carro tiene? Administrador de la Facultad de Arte. ¿Y esto, en este vehículo, es que se lleva un herido? ¿Por qué no hay una ambulancia? ¿Dónde está el seguro? Desde las 10 de la mañana, fíjense, fíjense en qué vamos a ser conducidos, por favor. Ítalo llegó a su centro de estudios caminando y salió en silla de ruedas, pues el dolor que tiene en la pierna izquierda es insoportable. Igual no puedo apoyarme. ¿No puedes apoyarme? No, no puedo. ¿Te produce mucho dolor apoyarte? No, sí. ¿Qué piensas? Justo en la parte de acá donde me apoyaba, me duele. Esto es algo, un tema de responsabilidad en la universidad. No se pueden hacer trabajos encima de un taller que tiene en ese momento presencia de alumnos estudiando o trabajando. No se pone la pena correr, me duele. No se pide, me duele. Pero no se pide, me duele. Pero si me duele a falta deобрения, me duele a la inversión. Así es todo el passive. No.